el apoyo que nos has brindado a cada institución de las escuelas y más que nada esto que estamos realizando hoy que es algo importante para nosotros y la verdad estamos bastante agradecidos porque lo que tú dijiste en tu campaña lo estás cumpliendo y esperamos que sigamos así cuentas con el apoyo de la comunidad para lo que tú quieras estamos en la mejor disposición para apoyarte como comunidad y echarle ganas en lo que tú digas esa es nuestra idea yo como agente municipal en nombre de mi comunidad de zapuapan te agradezco todo el apoyo que nos has brindado y ojalá y sea así siempre gracias paco adelante felicidades y en estos momentos francisco ramián realiza el corte del listón esta importante obra con cuatro tres dos arranca señoras y señores esta importante obra de pavimentación con completo hidráulico calle norte uno elegido de zapuapan felicidades a todos los habitantes gracias por su participación a la viva ahí está el reconocimiento de los habitantes también a nuestra amiga también a nuestra amiga estoy detrás de este indicador para el malo nos informa Paco Amador que bueno pues en el convivio que habrá se estará remando un refrigerador gracias Paco por la apoyar a la gente a nuestros amigos de zapuapan fuerte el aplauso para Paco Amador que estará remando felicidades gracias francisco amador y a toda su comuna en estos momentos viene el corte vamos a contar todos a la cuena de diez tres, dos, uno felicidades a otra calle más aquí cumpliendo sus compromisos de campaña francisco amador ramián gracias a los habitantes y vamos a seguir caminando porque hay más calles por encargar en este día en este día histórico dos, tres en Ixtaxoquitlán estamos trabajando felicidades y viene el corte del listón tres, dos, uno arranca la inauguración señoras y señores en estos momentos el corte del listón francisco amador damián muchas felicidades y vamos a escuchar ahora sí las palabras de francisco amador primeramente quiero darle las gracias a toda la gente por estar aquí con nosotros recibiendo estas obras tan importantes para el beneficio de todos ustedes y todas sus familias y para todos los niños estamos trabajando por el gran desarrollo de nuestro municipio principalmente aquí en zapuapa es una comunidad que estimo con mucho cariño y gracias a todos los que conozco acá he podido nombrar muchos pero podía pasárseme a alguien mejor este me guardo a ustedes todos los que son mis amigos y de verdad les agradezco infinitamente y sobre todo el gran impulso que me dieron para poder ser su presidente municipal traemos mucho más obras y servicios para el beneficio de zapuapa no solamente en estas calles sino traemos más beneficios por parte del joven agropecuario por parte del BIP municipal que cabeza mi esposa la señora Sandra ya muchos la conoce y sobre todo muchos más grandes proyectos como son este hibernaderos como son este bolsa de trabajo que tenemos por parte de desarrollo social ahorita venimos invirtiendo alrededor no alrededor exactamente venimos invirtiendo 2 millones 634 mil pesos en estas en estas cuatro calles y primeramente Dios vamos a seguir trabajando por el beneficio de zapuapa y vamos a seguir trabajando en Ixtaxoquiclán con un gobierno eficiente que atiende a la gente muchas gracias señores gracias a Francisco Amador Damián y vamos a escuchar también a continuación